Se embaraca a mí, peina se moirú Ayanga veí, se llave o Ñandú, cusembora y ju Oiko boñe mi, de que bube a anga, a mozar a mí Epal, epu, a ella punzaca, nera y juca a mí Anido pena, dende cobre, a dice quebrantaja Ella cobetame, se camacora, no cero mi, mi santa cereza per Imo morambua, nema epa ye, eukate sebe, ama no morre Iroza potua, un minere me Música Iroza potua, un minere me, de que bube a anga, a mozar a mi, mi santa cereza per Iroza potua, nera y juca a mí, anido pena, dende cobre, a dice quebrantaja Ella cobetame, se camacora, no cero mi, mi santa cereza per Imo morambua, nema epa ye, eukate sebe, ama no morre Iroza potua, un minere me Epal, epu, a ella punzaca, nera y juca a mí, anido pena, dende cobre, a dice quebrantaja Ella cobetame, se camacora, no cero mi, mi santa cereza per Imo morambua, nema epa ye, eukate sebe, ama no morre Iroza potua, un minere me Iroza potua, un minere me